¡Acaba tu motente y venta, como dicen el rey! ¡Qué te vea, qué te vea, que te vea mi ruga, porque es tu mano y vente! ¡Qué te vea, que te vea, que te vea como a la casa, que solo te das, que no te pierdas! ¡Qué te vea, que te vea, que te vea, que te vea, que te vea bien como te aguantas, como te bata tu manera! ¡Qué te vea, que te vea, que te vea como pulata, como mujer de la cadera! ¿Qué te da la vida de puta en vacilo?